Un saludo. A continuación comenzamos con la edición del mapa UV para texturas en Blender. Hemos visto un ejemplo muy simple donde colocábamos una textura en todas las caras de un cubo para modular su color difuso. Veremos más adelante cómo cambiar otras propiedades de la superficie y poner más de una textura por material. En aquel ejemplo inicial se creaba un mapa UV con valores por defecto para una textura de imagen. Donde la imagen cubría totalmente cada cara de un cubo. Ahora vemos cómo controlar qué parte de la textura va en cada parte de la superficie. Al menos en modo básico. Partimos del fichero base.blend y tenemos esta textura. Que tiene imágenes para las 6 caras de un dado. En los comentarios como siempre tenéis enlaces a ambos ficheros. Queremos pegar esta textura en la caja de forma que cada cara de la caja tome la parte que le corresponde. La idea es desarrollar, deshacer, despiezar la malla y poner cada cara en su sitio. A este proceso se le llama UV unwrap. Desenvolver, desarrollar las coordenadas UV. Comenzamos por salvar el fichero por defecto en nuestra carpeta de trabajo como dado.blend. Ahora seguimos el proceso para poner la textura de imagen al cubo. Pestaña material. Pestaña texturas. Nuevo. Cambiamos el nombre por text dado. Cambiamos el tipo a imagen o película. Vamos a la sección imagen y abrimos el fichero de imagen dadoazul.jpg. Lo incluimos dentro del fichero Blender pulsando el icono. Nos vamos a la pestaña de datos y creamos un mapa UV. Le ponemos por nombre mapa dado. Esto es lo que vamos a editar. Y ahora volvemos a la pestaña de texturas. Y en Mapping seleccionamos coordenadas UV y el mapa recién creado. Tenemos ahora toda la textura en cada cara del cubo. Vamos al escritorio UV Editing. En él tenemos dos ventanas adecuadas para hacer edición de las coordenadas de textura. A la izquierda una ventana editor de imágenes y una ventana 3D a la derecha. Ponemos la ventana 3D en representación texturada A más Z. Aunque a veces para ver mejor las caras es conveniente la representación sólida. Para editar las coordenadas de textura tenemos que entrar en modo edición en la ventana 3D. El panel lateral de propiedades de la ventana editor de imagen es este de la derecha y se oculta con N. Vamos a ver primero la cabecera de esta ventana que es bastante compleja. Primero tiene un menú. Luego un lugar para elegir la imagen que se representa en la ventana. Pulso en el icono para seleccionar la imagen de nuestra textura, dado azul. Voy desplazando la cabecera, girando la rueda del ratón con el cursor sobre ella. Muy a la derecha tenemos el nombre del mapa que está seleccionado. En nuestro caso mapa dado. El mapa se representa por estas líneas que rodean la textura. Es cada cara con sus aristas rodeando la parte de la textura que cubre esa cara. Aquí todo está superpuesto, ya que es lo mismo en las seis caras. Todo el cuadrado de textura. Vamos hacia atrás en la cabecera. Estos son los iconos habituales de hacer una copia, signo más, y de dejar de usar una imagen, la X o ASPA. Este icono es para empaquetar, desempaquetar la imagen dentro del fichero Blender que ya lo hemos hecho. Este icono es para anclar esta imagen a la ventana independientemente del objeto que esté seleccionado. Lo dejo desanclado. Lo siguiente es el modo de la ventana que lo tenemos en View, Ver, Visualizar. A continuación viene la parte más interesante que tiene que ver con los modos de selección y transformación de las coordenadas de textura. Este es el centro de transformación que puede ser el centro de la caja que engloba la selección, el punto medio, Median Point o el cursor 2D, que es esta especie de diana cuadrada. Lo dejo en el centro de la caja de la selección. Luego viene modo de selección sincronizada que está inactivo, fondo gris claro. Al seleccionarlo, fondo gris oscuro, los iconos siguientes cambian porque ahora la selección entre esta ventana, editor de imagen y coordenadas de textura, y la ventana 3D View están sincronizadas. Lo que seleccione en una, se selecciona en la otra. Lo dejo activo. Voy a hacer una prueba. Voy a la ventana 3D View y desplazo la cabecera hacia la izquierda para activar Selección por Caras. Selecciono solo la cara superior del dado. Por estar sincronizada la selección, lo seleccionado en la ventana de imagen es solo también esa cara. Si en la ventana de imagen sitúo la flecha del ratón alejada del centro y pulso S y arrastro, estoy decidiendo qué parte de la textura pongo, o recorto, digamos, sobre esa cara. Escape para cancelar. Podría hacer esto cara a cara, pero sería muy laborioso. En la siguiente parte del vídeo vemos una forma mejor. Salvo el fichero como está y continúo después. En la siguiente parte del vídeo vemos en la siguiente parte de la textura. Gracias por ver el video